Mátenla, mátenla, mátenla Mátenla, mátenla Está dándole la vuelta al camión A la mierda Sila, 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 muero y caigo No, ahí estoy, ahí estoy Viene otro camión, viene otro camión Vámonos Muchachos, necesito cañonazos Nos hicieron mierda ¿Quién se bajó? El balagazo ¿Quién putas se bajó? ¿Qué putas? A la verga Váyanse, váyanse, váyanse No se merecen Sila, subiste, subiste Es que necesitamos que Ya, ya me subí No te has subido, no te has subido No, no te has subido Esa mierda no me deja, fella No me deja Tener que saltar no es presionando Ahí está, ya, 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 ya Ya me subí, ya me subí Vámonos a curarnos Ya, ala Yo pensé que el camion iba a explotar Ya, 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 ya Ya estamos para, para pelear Ya, vamos a curarnos Bacélos, macélos, macé Simón Ahí déjalos Párense, párense Voy a reparar el camión No, 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 aquí está la gas En eso estamos Yo necesito balas Necesito balas Compren unas balas Hay 21 mil que tal 21 mil que tal Pónganle trophies otra vez Al camión, no tiene Voy, ya le puse Aquí está el dinero, aquí está el dinero Compren ahí lo que quieran Me pueden llevar a la coronita Así tenemos otra de dinero Papi, no me deja Yo te dejo aquí dinero, mira Si querés, pero es lo que pase Tené, 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 cabal Aquí arriba las puse ¿Quién se baja? Voy, yo Yo estoy en la torreta Yo estoy en la torreta Ah Bueno, mira pues Richard Yo lo que creo que va a ser codiciado Es esta tienda Ahí podríamos ir a velar A cuidarla Para que no compren otro camión Vamos Yo tengo lanzamisiles Entonces yo puedo apoyar con el lanzamisiles Demite Bájate pues, bájate, bájate de la torreta Y aquí hay como bajarse De killbusters Hijo de puta Puta, mira Ay Ay, no Ahí no pasa, está muy grandota Dice que sí, cupo Oh, labrón Y esa onda, qué fuerte Me lo vas a seguir dañando Me lo vas a seguir dañando Me vas a rasgar el aniseto Puta, a venadear la tienda Dice el otro Así de asquerosos Ya estás igual que el bien Mamosoto Puta, a venadeando Venadeando el tro Aquí me voy a trabar Hijo de la drag Como dijo el Ricky Se salió del calzoncillo Si querés Queremos el agar Richard Para que salga La gasolina Si, si Y el que quiera llegar Le cae, verga Ya, aquí estamos bien solos O sea, aquí estamos bien solos Ahorita Si, verdad Ahí está, entonces Quedan cinco camiones Yo creo que la buena idea Buena idea sería Ver si Logramos encontrar Altura O otro camión, va Ja, ja Ah, yo tengo ganado En la tienda No deja comprar Hay que recorrer Bastante esta vez Richard Nos vamos ya Si querés Empecemos Si, si, si Si, porque la zona La zona Avanza muy rápido Hay que ir Para allá Vos Y aquí nos vamos a encontrar Con camión ¿Ves? Iré por aquí Ahí viene Uno aquí No más Lo acaban de destruir No Ahí viene Vos dale Richard Vos dale Para irnos Para ir a zona Tóquelo 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 Lo soqué ¿V ves? Lo soqué Lo soqué Lo soqué Pero No te iba a revivir No te hubieras revivido No, 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 si no me reviví Van a agarrar eso que está ahí Ahí viene gente Vamos a esa zona Repara el camión Eso quería hoy Pero viene gente atrás Nos están tirando Verga, fela, morir Soquen, soquen, soquen Este solo es un cerote Pila, pila, pila Mantengan los segundos Ahí un debate Te puedes ir recto, Greta Ahí te puedes ir recto para ese contrato Aquí en la... ¿Dónde recto? Aquí en tu derecha Ahí estás Recto a la derecha Aquí vamos Ese contrato está abajo Está abajo Vámonos, dejémoslo ahí Y vámonos a zona entonces Pidieron camión los hijos de puta No importa No importa, fela Ya estamos aquí Ya hay una gas Mirá, Richard Tres camiones hay, mucha Estamos igual Esta es nuestra, mucha ¿Alguien le puede comprar Trophies al camión? Sí, yo creo que puedo Me voy a bajar, me voy a bajar ¿Y crees que te da tiempo, Richard? Ah, güey, güey, güey Es que son los de abajo Son los de abajo, cabal Por eso Espérame, espérate, espérate, espérate No te muevas, güey, güey Aquí ve, aquí ve Mejora el vehículo militar Ya, ya lo compré No, a mí lo me deja Eso no fue enseñado Es que mira, pues cabal Arriba hay trophies normales Que puedes comprar Para tirarle el camión encima De los que vos Tiras con L1 y R1 Esos son los que están agotados Pero en la parte de abajo Donde vos tuneas el camión Ahí puedes comprar tres Aquí está el puente, mira, Richard Si quieres que vayamos por ese rail Sí, así estaba viendo, bosque Al menos para tener otro poco de pisto Porque ya compraron otro camión Ahora hay cuatro Y tenemos Tenemos un buen pisto, pero ¿Pero cómo es pay to wing, man? Puedes marcarlo otra vez Ahí está, ahí está, ahí está En la parte Solo que no sé si Arriba Sí, voy, voy Voy, voy Que vaya cabal, que vaya cabal No, no me quedo en la torreta Está pisado salirme de aquí Puta, pues Mira, la entrada es por aquí Pues puedes, es por afuera, es por afuera Ah, bueno Simón, 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 ya Vigilen Vigilen Vigilen, ustedes no miren al cabal Ustedes vigilen a los lados No, yo estoy viendo Yo estoy viendo Tírese, tírese, tírese Tírese, tírese, sin miedo Eso Bueno Tenemos uno cerca Tenemos uno Tenemos uno atrás No he subido al camión No he subido al camión Gran puta Ahí viene, ahí viene Ahí está, ahí viene Ese cerote lo agarré puro rojo Cerote con la torreta Lo hice Mierda Pasemos curándonos ahí Don R Antes de irnos Ese, ese Snoop Dogg Te quería coger cabal ¿Verdad? Ahí venía con todo Te salvé la virginidad Buena onda Te salvé la virginidad Aquí está el cuerpo del cerote Va a darte vuelta Sin todos lados Ahí está todiva Vamos, vamos Hay otro Arriba hay para Arriba hay otro Vámonos a zona Entonces Vámonos a zona Manténgalo Hueco cerote Nos quería violar también Como cabal tiene la corona Lo quieren violar al cerote Aquí creo que solo está la gara Yo miro que cabal tiene una bandera Solo está el sagar, Richard La del agua Solo esa es la única Que está aquí Te mobo, ahora Ahora te marcan con una bandera Una bandera de gaylord fucker No sé, dale ¿Será que se puede ir a esa gas? ¿O no se chica el camión? Bien Bien, bien Es bajita, va Acordate que es donde hay un montón de aceite ¿Te reconoces? Solo la puntita Después nada más Solo la puntita Las grandes morongas Tres camiones Tres camiones Y esos ya viste donde vienen Ahí los marque ya Los vamos a esperar Ahí arriba O no Bueno Donde vos querrás, papá Donde vos querrás Ahí te va a caer Va a caer Va a caer la caja Allá atrás cayó Allá atrás cayó Júrame, júrame Mira si te da algún aéreo Uy Escucho, escucho, torreta Sí Ya escucho camión Eh, me dio un UAB Ya, solo dos camiones hay El nuestro y el Y este, mucha Vamos a destruirlo Sí Vamos, vamos, vamos De una vez Ah, tenemos a alguien aquí cerca Que vengan ellos Respliegue desactivado Ya vieron A los que matan Ya no se puede ¿Dónde estará el camión Que falta, ah? Allá está Allá está, allá está Está atrás, está atrás Está atrás Está viendo Oh, lo Puta, daño crítico Daño crítico No sé qué le hicieron Al camión Oh, la miserofía Reparen el camión Reparen el camión Puta No, ya no Yo estoy caído ¿Por qué? ¿Por qué dañaron el camión Así de de repente? Fue un RPG Pero solo uno Puede hacer así el camión De un solo Estábamos con el 100% Esto ya no teníamos nada Ya me morí Muchachos Ya no revivo Adiós No sé qué pasó No sé qué pasaría Espera Te están persiguiendo Ah, te hizo mía El cabal está Va a ser A ver A ver A ver A ver A ver Alguien O el camión O no sé La tienda Ahí está Ahí está Ahí está Ahí también Buscando la tienda Ah Pa' qué verga Ah, pa' qué verga Es que te pusiste a darle vueltas a la tienda No sé qué joder Y al upear Era comprar el camión Tira Ya estaba todo emocionado Aquí vamos a retornar otra vez No, ya lo sucedía Porque ya se había cancelado el despliegue 50 mil de experiencia Muchachos a la gran A la verga Qué montón Bueno, mis queridos felitas Me tengo que ir a entrenar a mis campeones Está bueno, pues Con cuidado Dios me los bendiga Sigan echando verga Está bueno, pues, nítido Felita, felita Fela Buena onda, Jesua Órale, órale, órale Dos papitos ¿Y el otro? No sé No Se enojó ¿Qué él me quería esperar? Ay, juela Está maleado Está maleado Vos, pero Pero, pero Qué forma más tonta ¿Cómo nos hicieron daño, yo? El camión ya no se movió No, no No sé si nos tiraron Algún ataque De repente No No No, papá No, fíjate que no No iban con RPG Yo vi que el manje Iba con una gran bazooka Cerote Hasta voy a guardar Lo que pasó ahorita No sé Iba Vete que iba con una